Una hermana es para siempre. Jamás una afirmación ha sido más exacta. Nuestro corazón atesora muchos afectos. Algunos nos han ido dados con la propia existencia. Conquistamos y conservamos otros a través del tiempo. Amores, amigos, hijos, no todos podrán permanecer a nuestro lado y no todos están destinados a acompañarnos siempre, porque tal vez en algún momento elijan un camino diferente o porque nos dejarán para crecer. Pero una hermana está hecha para quedarse. Desde el primer día de su vida comparte las alegrías y sinsabores de nuestros primeros años. Aprende la vida y llega la madurez de nuestra mano. Y está, siempre está, pase lo que pase pese a todo. Más allá de las diferencias, más allá de los celos, de las peleas, más allá de las eventuales distancias, de las ideologías y de los años que nos separen. Con su presencia ya nunca más tendremos que temerle a la soledad. Porque mi hermana es la única persona con la que puedo ser yo misma y mostrarme sin ropajes que disimulen mis defectos sin miedo al ridículo. Es testigo y coprotagonista de mi ayer. Ella sabe porque sabe, comprende, contiene, perdona tantas cosas de mí hoy. Es alguien con quien las risas cómplices esconden códigos indescifrables para los extraños. Es la posibilidad de contar con un guardarropas extra, siempre abierto, disponible y a mano. Es quien se lleva lo mejor de mi guardarropa también, sin avisarme y sin el menor temor a mi protesta. Es la persona de quien acepto la crítica porque sé que sólo la impulsa el amor. Es mi rival y mi compañera de aventuras. Es mi opuesto y mi complemento. Tan diferente a mí y tan bien, mi hermana es mi alma gemela. Tan diferente a mí. 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 Gracias por ver el video.